Si ya tienes o acabas de adquirir un Amazon Fire Stick, definitivamente tienes que quitar estas configuraciones. Acompáñate a conocer los detalles aquí en Rafa Techimaz. Cada vez que nuestro Amazon Fire Stick se actualiza por sí solo o nosotros actualizamos manualmente, una serie de parámetros se resetean y hay ciertas configuraciones que debemos de tener cuidado. Una, porque nos consume más memoria RAM, están corriendo en segundo plano. Otra, porque si no quieres compartir tu información, estar un poquito más protegido de lo que te estén pudiendo rastrear todo lo que haces en tu dispositivo, en el contenido que estás viendo o algo, pues definitivamente tienes que seguir esos consejos que te voy a dar. Así que acompáñame a pantalla para revisarlo. ¡Vámonos! Y bueno, pero antes de iniciar, no seas gacho, regálame un like y suscríbete si no lo has hecho. Bueno amigos, ahora sí, ya estamos aquí en el Amazon Fire Stick y lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a la parte de configuración. Nos vamos a ir aquí a mi Fire TV, acerca de... Y aquí en acerca de, siempre tenemos que ver aquí donde dice instalar actualización. Como ven, yo tengo una pendiente. Aquí siempre chequen si tienen alguna actualización por pendiente por instalar o algo. Hay veces que solita se instala y hay veces que, como ahorita, yo lo le había dado ayer y no me había aparecido esto. Y en verdad ya tengo una, pero bueno, eso es un buen ejemplo. Siempre traten de mantenerlo actualizado porque sí es bueno. Pero bueno, vamos a lo importante que es aquí en esta parte de, en configuración mismo, donde dice preferencias. Aquí en la configuración de privacidad hay unas muy importantes que tenemos que desactivar sí o sí. Aquí hay una que dice datos sobre el dispositivo. Aquí uso de datos personales, recopilados del sistema operativo para fines comerciales. No gracias. Vamos a darle a desactivar. La verdad es que no lo queremos como unas tipo cookies realmente. Recopilar datos de uso de las apps tampoco. La verdad es que no queremos que estén rastreando todo lo que instalamos en el Amazon Fire Stick porque, pues, ya saben, hay muchas cosas que instalamos por fuera y, pues, por eso cada vez lo limitan más y más estos dispositivos. Anuncios basados en interés. La verdad es que también luego es tedioso y hartante que te estén mandando anuncios. Anuncios cuando realmente nada más quieres ver tu contenido y ya. Aquí apagar. Listo. Aquí estos son unos de los más importantes que tenemos que desactivar, desactivar, en mi opinión, para que estemos tranquilos y que todos contribuyamos a que el uso del Fire Stick sea libre. Ahora, nos vamos aquí a control de consumo de datos. En control de consumo de datos, esto realmente yo les recomiendo que si lo tienen, le pongan desactivado. ¿Por qué? Porque si tienen conectado una red Wi-Fi, siempre pónganlo desactivado. En algunos viene como activado por default, pero manténganlo desactivado a menos que tengan un plan de datos como de esos donde no llega el servicio de internet físico a tu localidad donde vivas y tienes un plan de datos móviles que lo estás usando para compartir internet aquí. Pues aquí sí puedes tú determinar, por ejemplo, qué calidad de video quieres, configurar la alerta de uso de datos. Así que ya te excediste tanto, pero en realidad creo que el 90% de las personas cuando usan estos dispositivos no usan redes móviles. Pero bueno, también aquí continuar viendo. Esto pues la verdad también se lo recomiendo que se lo quiten porque cuando están viendo una película, dice que después de cuatro horas, pero luego a mí me ha parecido a veces antes, te sale un anuncio que dice quitar, continuar viendo contenido, le dices que sí y ya continúa. Si no, pues se pausa y se queda ahí. Entonces, si estás haciendo algo, nada más estás escuchando ruido y lo tienes ahí reproduciendo, pues esto te lo puede parar. Y aparte, pues es una configuración más que le resta memoria al dispositivo por estar pendiente de ese parámetro. Ahora, configuración de notificaciones. Aquí yo te recomiendo que también le pongas en desactivado. Este, bueno, más bien activado, que no te interrumpan. O aquí en notificaciones de aplicaciones, tú puedes determinar cuáles quieres. Por ejemplo, cada vez que se actualiza una, ya ves que te sale un anuncio ahí, pues lo puedes desactivar a menos que tú digas, ah, ¿sabes qué? Cuando algo de Alexa, pues esto sí lo voy a dejar. De todas las demás, no me interesa. O a lo mejor de YouTube, cuando suba Rafa Tech algún video, pues ahí que te aparezca. No es cierto, ni aparece, pero bueno. O también esto yo te recomiendo que lo quites, vuelva a lo mismo, te quita, consume memoria del dispositivo, todo este tipo de notificaciones y animaciones y todo eso. Aquí en contenido destacado también, esto, esto es súper, súper, a veces de flojera porque esto es el autoplay de los anuncios. Entonces, para que veas de qué te hablo, es esto que está aquí arriba. Aquí, por ejemplo, cuando te quedas aquí pausado tantito, se pone a reproducir esto, que esto consume memoria, consume recursos del dispositivo. Entonces, y la verdad es que muchas veces no nos interesa toda esta serie de anuncios. Si a ti te interesa, pues déjalo activo. Yo te recomiendo que si no, pues te ahorras recursos, ¿no? Entonces, aquí nos vamos otra vez a preferencias, contenido destacado, le damos desactivar. Aquí también desactivar es la reproducción automática del sonido, o sea, sonido y video. Yo te recomiendo que lo quites porque, pues, ya vieron, ¿no? Ya vieron, ya saben, creo que ya saben de qué les estoy hablando. Otro de los parámetros que, en mi opinión, deberías de quitar, porque, al menos a mí no me gusta, si a ti te gusta, está muy bien, pero a la mayoría nos molesta este de aquí, que vamos aquí a pantalla y sonido. Aquí en audio, en sonidos de navegación, te recomiendo que lo desactives. Para que me entiendas, es este. Ese click, la verdad es que a veces cansa. A veces, después de que estás, por ejemplo, escribiendo sobre todo, y son varias letras de así, cansa. Entonces, yo te recomiendo que aquí, mira, lo quitamos, y tan bonito como siempre. Hay muchas personas que ese sonido les altera y prefieren quitarlo o le bajan el volumen en ese momento. Así que, eso también es un buen tip para que tú estés un poco más a gusto con tu dispositivo. Bueno, por supuesto, otra de las recomendaciones que les hago para que ustedes sigan protegidos, añadirle un poco más de privacidad a todo lo que hacen, pues, les recomiendo ampliamente una VPN, que en este caso yo uso AIVASI. Ya la he usado desde hace un buen rato y sirve bastante bien. Aquí abajo, en la descripción, les voy a dejar el link por si quieren acceder. La verdad es que creo que tiene un precio bastante accesible y que pueden conectarse a diferentes países, como lo están viendo aquí, y mantener su ubicación en privado, su IP, todos sus rastreos, queda completamente disfrazado. Y también pueden tener acceso a diferente contenido multimedia, etcétera, que después, si quieren, hago un video relacionado a eso. Y uno de los últimos parámetros que yo te recomiendo que a lo mejor lo quites, si te gusta bien, si no, no lo hagas, no importa, es el protector de pantalla. Este protector de pantalla, aquí, la verdad es que también consume recursos. O sea, la memoria RAM del dispositivo y luego, si tienes un Amazon Fire Stick Lite, sobre todo, pues te merma este tipo de cosas, ¿no? Entonces, porque el Amazon Fire Stick Lite nada más tiene 1 GB de memoria, si tienes un Max que tiene el 2, pues está bien, ¿no? Ya es un poquito más avanzado, pero bueno, aquí en donde dice la hora de inicio, yo te recomiendo que lo pongas en nunca y se acabó. Así que nunca vas a tener como ese protector de pantalla o si te gusta, bueno, ya modificas tú la cantidad de minutos de cuando no estás usando tú el dispositivo para que aparezca. Pues bueno, amigos, ¿qué tal les pareció este video? Espero les haya gustado, ya que son unos tips, creo que muy valiosos, para que ustedes puedan compartir también con sus amigos o familiares que tengan un Amazon Fire Stick para poder disfrutarlo de una manera más tranquila y así no te estén rastreando todo el tiempo. También no estés consumiendo un poco más memoria, etcétera. Así que pues ya lo dije, ayúdame a compartir este video y por supuesto suscribirte y darle like. Y pues ya te la sabes, que tengas un excelente día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!